Hoy estamos volviendo a poner en servicio la línea argentina número 3, que había sido afectada por el evento de junio de 2019, luego un largo y complejo proceso que incorporó a la pandemia de por medio. El proceso implicó la fabricación de ciertos y determinados equipos de la fábrica Mitsubishi en Japón, el transporte de dichos equipos aquí hasta Cicletá, y un tema que fue bastante complejo, pandemia de por medio, que fue la venida de los supervisores japoneses. En ese sentido, cuando pareciera que ese sería el tema más sencillo, terminó siendo el más complejo pandemia de por medio, y quisiera expresar mi agradecimiento de todo nuestro equipo a la persona del director ejecutivo que tomó a su cargo personalmente la gestión con las autoridades nacionales alrededor de este tema, a la Dirección Nacional de Migraciones, que colaboró permanentemente con nosotros para poder permitir que los inspectores pudieran venir al sitio, así como nuestro embajador en Japón, el cual hizo cuestiones personales en relación a este tema, él y su equipo personalmente, para poder hoy cumplir este hito tan importante y poder restablecer la capacidad de transporte de energía desde las estrellas hídricas, que se ejecuta hasta el sistema que está promocionalizado. Dentro del plan de rehabilitación que tenemos, también tenemos la modernización de algunos sistemas, entonces en este periodo de rehabilitación de la línea argentina 3, incorporamos el cambio de las protecciones en uno de los sistemas, tanto la posición de la estación de Rincón Santa María, que son nuestros vecinos, y el nodo de conexión de Yacyretá, y dentro de la central de Yacyretá. A eso le sumamos la infraestructura de fibra óptica, hemos contratado empresas para cambiar el hilo de guardia que hoy tienen las líneas de transmisión aérea, y incorporamos esta tecnología para mejorar las comunicaciones de voz, los datos y las protecciones mismas que estamos instalando. Para ello recurrimos a empresas de afuera para que realicen este trabajo y la supervisión, como fueron Transener, Litza, Yacylet, y algunas empresas subcontratadas por ellos para aportar en la tecnología. Así que con eso estamos completando, y dejando el tercer vínculo de Yacyretá, que completa al 100% del sistema de interconexión, listo para ofrecer la energía y la confiabilidad que merece el sistema. Es un equipo complejo, de una tecnología muy particular, donde hay una dependencia tecnológica a un fabricante, en este caso Mitsubishi. Son tres empresas en realidad, que toman porciones del equipamiento, Mitsubishi, Toshiba e Itachi. En este caso son equipos de Mitsubishi. Y bueno, fueron esos equipos los que se repusieron para permitir la funcionalidad de la línea que tienen.